El otro día, Jaime Altozano, divulgador musical, bueno, divulgador en general, porque no solo habla de música, habla de muchas cosas. Pues en este vídeo del que os hablo, también hablaba sobre tratamiento acústico. Además ha hablado de un sorteo guapísimo, que no sé si aún estás a tiempo, pero si estás a tiempo, ¡curre, curre! Pues bueno, en general es un vídeo muy ilustrativo en el que te cuenta, pues un poco todos los pasos que hay que seguir para tener una buena acústica. También hace ciertas recomendaciones y un apartado de este vídeo es para desmitificar esto de que los cartones de huevos, estos que tenemos aquí, estos cartones de huevos, realmente funcionan a nivel acústico. Entonces, gracias a unos ingenieros, pues hacen unas mediciones y ven si realmente los cartones de huevos estos realmente hacen algo, si funcionan o si tienen algún tipo de utilidad. Pues lo cierto es que en el vídeo Jaime llega a la conclusión de que este material no vale para nada, solo nos está corrigiendo un poco ciertas frecuencias. Pero yo directamente, viendo esas mediciones, no me dio para nada esa sensación, que es algo inútil, que no vale para nada. Y además, justo antes de hablar de los cartones de huevos, hizo esta recomendación. Vamos a verla. Gente, mi recomendación es que soluciones el tema eco cuanto antes, aunque sea arrojando ropa a percheros y tirándola por el suelo y metiendo sofás en vertical y colchones contra la pared. Como sea, hay que librarse del eco. Entonces, si como sea hay que librarse del eco, estos cartones de huevos nos pueden ayudar. Está clarísimo que no nos van a solucionar el problema, pero poner una alfombra en el suelo tampoco nos va a solucionar el problema. Sin embargo, en muchos tratamientos acústicos se requiere a esta opción poner una alfombra en un punto concreto para conseguir evitar ciertas reflexiones molestas y conseguir así solucionar un poco el problema. Porque está claro que los paneles acústicos funcionan muy bien, pero solo poniendo paneles acústicos de una densidad no estás solucionando tampoco el problema, porque vas a estar afectando solo a ciertas frecuencias. Primero que nada decir que yo no soy ingeniero acústico y si alguno de los que está viendo esto es ingeniero acústico puede rebatir o me puede decir Fer, es que eso no es así porque los cartones de huevos solo están afectando a estas frecuencias, pero te están afeando no sé qué. Bueno, en realidad no es que tenga yo algo a favor de los cartones de huevos, pero sí que es verdad que cuando monté mi primer estudio, pues tuve acceso a ellos, los puse en una de las paredes y noté que esas reflexiones se corregían bastante. Era más viable grabar, mezclar, escuchar un sonido sin esa rever loca que me hubiese valido también amontonar ropa. Sí, pero seguramente no me hubiera salido tan barato porque los cartones me salieron gratis. Fui a una huevería y le dije guárdame los cartones y me los fue guardando y en no sé cuánto tiempo pues ya tuve todo lo que necesitaba. Pues en dicho vídeo lo que hacen es quitar todo el tratamiento acústico que tienen profesional y lo que hacen es poner los cartones estos de huevos y hacen una medición a ver qué es lo que realmente está haciendo este tratamiento. Y el resultado te sorprenderá. Vamos a verlo. Estos altavoces van a emitir todas las frecuencias de 20 a 20.000 hercios y este micrófono va a registrar el volumen de cada una. Con esto podremos saber cómo reacciona la habitación a cada una de las frecuencias. Vale, entonces eso es para que estos altavoces estén a la misma distancia que un altavoz a tu oído que estaría aquí. Me he tenido que salir para hacer la grabación a ver qué hacen los huevos. Y ese es el resultado de la medición. Vale, o sea que los huevos han matado todas las frecuencias por encima de 800-900 hercios. Y realmente es lo que os comentaba. ¿No os parece que esto es bastante interesante? Nos ha matado de 700 hercios para arriba y de una forma bastante regular. Con lo cual me parece que podría ser un tratamiento bastante interesante. Y ante esta medición la conclusión de Jaime es la siguiente. Vamos a verla. Esta es la parte de mi voz que suena de 700 hercios para abajo. Y esta es la parte de mi voz que suena de 700 hercios para arriba. O sea, el drama de los huevos es que solo quitan de 700 hercios para arriba. Entonces te están quitando como las frecuencias ultra agudas, pero te están dejando un poco de medios y muchos graves. Claro, te está haciendo una respuesta más plana de 700 hercios hacia arriba. Pero si esto lo complementamos con un tratamiento que trabaje más de 700 hercios para abajo, tendremos una respuesta bastante plana. Nos habremos gastado cuatro duros y con un Sonarworks o alguna aplicación de este estilo tendremos una acústica bastante decente. Yo sinceramente en su día cuando utilicé este tipo de tratamiento pensé que era una castaña y que eso en el momento en el que pudiese quitarlo de ahí, pues sería muchísimo mejor que eso. Al poco tiempo lo que hice es sustituir esos cartones de huevos por esponja piramidal. Y a día de hoy he visto un montón de profesionales del mundo del tratamiento acústico que ponen verdes este tipo de tratamiento con esponjitas y demás. Con lo cual mi conclusión sería que como apoyo sería un tratamiento que podría funcionar. Nos podría dar unos resultados interesantes de forma súper económica. Y lo dicho, si por casualidad algún ingeniero acústico está viendo este vídeo, que me explique si realmente no es interesante esta lectura. Porque a mí sinceramente sí que me lo parece. Y repito, en absoluto estoy recomendando que os pongáis cartones de huevos porque esta va a ser una solución espectacular. Porque también tiene un montón de cosas malas. En este tipo de cartones, además del cartón, pueden viajar a unos animalitos que son asquerosamente molestos y se llaman pulgas. Que si coges una plaga de pulgas ya os digo que no os va a merecer mucho la pena este tratamiento. También sería un tratamiento súper inflamable. Pero bueno, que hago este vídeo porque realmente a mí me sorprendió esa lectura. Yo cuando lo estaba usando dije, esto es una castaña. Entonces yo veo esta lectura y digo, esto es más usable de lo que yo creía. Esto con un apoyo, con un sofá, como decía Jaime por ejemplo. Unas trampas de graves caseras y esto a funcionar, a vivir, a producir muchísimo. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme en comentarios a qué conclusión llegáis vosotros con este vídeo. Si os parece útil, si no os parece útil. Y como no, agradecer un día más a la gente de Patreon por el apoyo. Si me queréis apoyar, además de tener acceso a contenido exclusivo. Ya sabéis que ahí tenéis mi Patreon para aprender muchísimo. Y nos vemos pronto con más y mejor. Mucho mejor. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!